¿Quieren una canción nueva? Ustedes canten conmigo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama Ustedes te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama ¡Una bulla! ¡Baila! Además de ser linda, me cambiaste la vida La forma de pensar, sentir, sentir, la cosa y la mala costumbre que tenía Eso es lo que me tiene contento Que no puedo cambiar lo que siento Eres la que me inspira, la que mi alma indica Y por eso es que te quiero, que te adoro y cada momento el corazón me grita Eres la dueña de mis sentimientos Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero Pa' que leo a la dueña de su vida Pa' que lucho a la muñeca con chelana Ya sé bien que sin ti no puede estar Me siento el rey de la soledad Soy el patrón y el dueño de nada De hecho no puede estar en ningún lugar Y voy en el limbo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama ¡Vamos, Juanca! ¡Pero qué sabor! ¡Ahí le mando muy cariñosamente a todos los nominados! ¡Epa! 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 Que leo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero Pa' que leo a la dueña de su vida Pa' que luche a la muñeca por ser amable Y dice Me veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene a la dueña mujer que... Gracias